Bueno Natalí, te comento y le comentamos a la gente que vamos a hablar un poco del 2x4, del tango que se está llevando adelante el mundial de tango allí en Capital Federal, del 6, arrancó el 6 ahora de septiembre y termina el próximo 18 de septiembre con parejas de todo el mundo. Pero no solo tiene que ver con el baile en sí, sino también hay exhibiciones, shows en vivo, en fin, recorriendo distintos puntos de Capital Federal. Exactamente, y tenemos una comunicación especial hoy para que nos brinden detalles sobre este evento que convoca a toda la región y que convoca a gente de países vecinos también. Juan Pablo Coronel es el bailarín, representa la provincia del Chaco. Te saludamos Juan Pablo desde Norte Grande Federal, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Sigue acá, los saludos desde la provincia de Buenos Aires, me encuentro en este momento. Así que gracias, muy contento. Contanos, Juan Pablo, ¿en qué instancia estás vos de este mundial de tango? Sí, en este momento, bueno, como les dije, me encuentro en Buenos Aires, justamente ahora estoy en el mundial de tango. Bueno, se vive acá el ambiente. Y bueno, estamos en la instancia de clasificatoria en este momento de tango escenario, el segundo día. Y bueno, eso más que nada. Ayer se hizo el primer día de tango escenario. Y antes de ayer se hizo el último día de tango pista y se conocieron los ganadores, digamos, los que pasaron a la semifinal. Esta noche se conoce los que pasan a la semifinal de tango escenario. Y bueno, eso. Eso más que nada. ¿Y vos cómo te fue? ¿Cómo te estás yendo, Juan Pablo? Bien, yo la verdad, en este momento me encuentro como turista, por decirlo de una manera, vine a apoyar a mis amigos que compiten en la categoría de tango pista y tango escenario. Yo, lamentablemente, bueno, no pude venir a competir. No me pudieron acompañar, pero sí estuve compitiendo en el premundial que se hizo en Resistencia Chaco, donde lo estoy viviendo. Pero la verdad para mí es un honor estar acá porque se vive el ambiente, hay parejas de todo el mundo, los seminarios, ver a las parejas competir. Todo es un aprendizaje para mí. Yo la verdad que estoy muy contento para ser mi primera vez acá en el Mundial. Así que yo no tengo más nada que pedir. Exactamente. Bueno, Juan Pablo, recordemos, le comentamos a la gente que el premundial se hizo aquí en el Domo del Centenario, organizado por el municipio de Resistencia, donde se eligieron parejas de esta parte del país que están allí compitiendo en Capital Federal, en la instancia ya final. Y vos como experiencia, porque no solo es baile allí en el Mundial de Tangos, sino que hay toda una actividad anexa al 2x4, con más de 30 sedes, en fin, toda una estructura armada para lo que significa el tango en Buenos Aires y para los argentinos en general. Pero contanos vos de qué estás, en qué tipo de eventos estás formando parte, contanos un poco de los shows, contanos un poco de los foros, también de las exhibiciones que se están llevando adelante, la envergadura que tiene todo esto. Sí. Bueno, yo, en mi caso, como usted dijo, yo participé del premundial de tango que se hizo en Resistencia por segunda vez. Entonces, pude pasar a la semifinal en categoría tango escenario. La verdad que muy contento por el logro, ¿no? Y, bueno, en este momento, como les dije, me encuentro ahora en Buenos Aires capacitándome con profesores de muy alto nivel, que son de acá de Buenos Aires, ¿no? Y, bueno, en Resistencia también estuve capacitándome para lo que es el premundial. Y, bueno, después de ahora, de lo que sería cuando termine el mundial de tango, sería en un próximo evento donde voy a ir a competir con mi academia, Academia Natalia Grossi, que es de Resistencia al Chaco. Me voy a ir a competir en grupal, sería una categoría grupal. Y, aparte, bueno, en lo que es tango pista y tango escenario, en la provincia de Santa Fe, Venado Tuerto, que son las primeras semanas de octubre. Así que muy contento porque me estoy preparando, por eso justamente es acá que vine. No vine a competir, pero sí vine a capacitarme porque todo suma, ¿no? Para lo que es la competencia que se va a llevar a cabo en Santa Fe. Y, nada, así que estoy muy contento por todos esos logros porque es como una meta personal seguir avanzando y seguir aprendiendo. Bueno, hay bailarines de todas las provincias, o casi todas las provincias de Juan Pablo. Y, bueno, obviamente es un mundial de tango, por lo tanto hay parejas de todo el mundo formando parte de todo esto. Para vos, ¿qué significa como experiencia poder, inclusive, tener contacto con otras parejas de otras partes del planeta? Sí, la verdad que para mí es... No tengo palabras. Yo, en este momento, cuando se hizo la sede, nada más de Resistencia, para mí estar con parejas de todas las provincias, es como, para mí, impresionante porque yo toda mi vida, bueno, he bailado tango, pero era como todo muy regional, todo en mi provincia, lo sumo no saliendo de la provincia, digamos. Y entonces, de repente, yo encontrarme con gente grosa, por decir así, de todas las provincias y medir mi nivel fue muchísimo, muchísimo para mí. Y ahora, venir acá al mundial y encontrarme con parejas de personas de todo el mundo, de Corea, de Japón, de Francia, de Rusia, Brasil, ¿no? Es demasiado. Yo que lo vivo como espectador y el año que viene, ojalá lo pueda vivir como competidor, es muchísimo, es una presión, pero es lindo porque el ambiente en sí es lindo, es gente muy agradable, hay gente que está para prestarse para la ayuda, se saludan, entre ellos hay un lindo ambiente. Entonces, es como muy cálido y se siente ese ambiente internacional. Para mí, yo estoy súper agradecido y la verdad que es muchísimo. Es muchísimo porque te ayuda mucho a crecer como bailarín y como persona también, porque yo siento que más allá de lo que es la competencia, te suma como persona, que es otra cosa importante más allá del talento, ¿no? Es maravilloso. Juan Pablo, bueno, la gente que viaja de aquí al 18 a Capital Federal y le gusta el tango, hay mucha gente que ama el tango, bueno, que es apasionada del tango, de esta danza, de este ritmo musical. ¿Con qué se va a encontrar en Capital Federal? ¿A dónde puede ir? ¿Qué puede recorrer? ¿Qué puede palpar de este certamen tan importante? Sí, bueno, para las personas que quieren venir a ver lo que es el Mundial, está ubicado en Agustín R. Cazarena, en el barrio de La Boca, perdón. La Usina del Arte se llama, el lugar donde se está llevando a cabo el Mundial, pero aparte, bueno, hay muchos eventos. Yo que conozco muy poco a Buenos Aires de mi segunda vez, los teatros acá de Buenos Aires se hacen shows gratuitos para ver, se hacen milongas, homenajes, de todo un poco, de todo un poco, y hay que aprovechar porque es gratis, es gratis. Hay mucha gente que no baila, conoce el tango así de vista, y viene a ver, y les interesa, porque cada vez se va haciendo más grande lo que es la comunidad. Eso está buenísimo. Por mi lado, más allá de lo que es el Mundial, yo personalmente a mí me encanta ir a las milongas, y encima que Buenos Aires recibe personas de todo el mundo, ahora que es el Mundial, te encontrás con personas de todos lados, podés bailar lo que son las milongas, con personas de todo el mundo, y eso es increíble. Yo lo puedo vivir por ese lado, así que súper contento, para mí es muy nuevo y me complace mucho. Así que nada, más allá de lo que es el Mundial, sí, hay eventos, hay shows, y todo es gratuito, así que hay que aprovechar porque es, la verdad, vale la pena, vale la pena. Exactamente, bueno, la final va a ser el 18 de ahora de septiembre, allí en el Diagonal Norte, con el obrisco de fondo, todo un ícono de Capital Federal y también de la República Argentina, así que bueno, a disfrutar de todos estos días. Juan Pablo, muchas gracias por esta comunicación, es muy amable. No, de nada, gracias a ustedes, la verdad muy agradecido, y bueno, estoy para lo que necesitan, así que muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande, Juan Manuel, a la, Juan Pablo, perdón, a la distancia. Bueno, Juan Pablo forma parte como espectador y como también como bailarín de tango del Mundial de Tango, que se está llevando a cabo allí en Capital Federal, así que es todo gratuito, así que a disfrutar, es un ritmo y un baile, una danza realmente maravillosa, así que aquellos amantes que quieren ir a Buenos Aires, que se van a pedir una vuelta, vayan y disfruten, es todo gratuito, eso es fundamental y importante, hay clases de baila, exhibiciones, artistas, música, bueno, como decía Juan Pablo, en los teatros, en fin. Así que excelente la iniciativa, en este caso organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un saludo grande allí a su jefe de gabinete, perdón, a su jefe, en este caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por brindar a la República Argentina un evento de estas características, un Mundial de Tango, nada más y nada menos, con parejas de todo el planeta. Seguimos en el Informativo Federal.